Escuchaste hoy nuestra oración Escuchaste hoy nuestro clamor Tú te levantas a nuestro favor Tú te levantas a nuestro favor Por tu sangre libre somos hoy Con tu muerte diste salvación Tú lo pagaste todo en esa cruz Tú lo pagaste todo en esa cruz Escuchaste hoy nuestra oración Escuchaste hoy nuestro clamor Tú te levantas a nuestro favor Tú te levantas a nuestro favor Libre soy, libre soy Libre soy Somos la primera sol Que no nos detendremos por temor Cantando y danzando Hoy, yo sé que en tu presencia seguro estoy Escuchaste hoy Escuchaste hoy nuestra oración Escuchaste hoy nuestro clamor Tú te levantas a nuestro favor Tú te levantas a nuestro favor Por tu sangre libre somos hoy Por tu sangre libre somos hoy Con tu muerte diste salvación Tú lo pagaste todo en esa cruz Tú lo pagaste todo en esa cruz Tú lo pagaste todo en esa cruz Cantando y danzando Yo sé que en tu presencia seguro estoy Yo sé que en tu presencia seguro estoy Somos la generación Que no nos detendremos por temor Que no nos detendremos por temor Cantando y danzando Cantando y danzando voy Yo sé que en tu presencia seguro estoy A sus ángeles se mandará A sus ángeles se mandará Al sonido de nuestro clamor A sus ángeles se mandará Al sonido de nuestro clamor A sus ángeles se mandará A sus ángeles se mandará Al sonido de nuestro clamor Somos la generación Que no nos detendremos por temor Cantando y danzando Cantando y danzando voy Yo sé que en tu presencia seguro estoy Y somos la generación Que no nos detendremos por temor Cantando y danzando y danzando voy Yo sé que en tu presencia seguro estoy 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 Yo sé que en tu presencia seguro estoy